Desde que nos conocimos Hubo instantánea conexión Pasaron los días, meses y los años Nunca perdimos la pasión Hicimos amigos, cómplices y amantes Un único lenguaje Nos quisimos tanto y más Pero no, no te das tú El amor de mi vida No te das tú Y ahora quien cura esta herida Éramos dos piezas perdidas De un rompecabezas ya resuelto Vimos el fuego que arde desde adentro Y éramos como arena y mar Tengo que confesar que alguna vez pensé Que nos íbamos a casar Nos amamos tanto y más Pero no, no eras tú El amor de mi vida No eras tú Y ahora quien cura esta herida No eras tú El amor de mi vida No eras tú Y ahora quien cura Nunca sabe lo que eres Envejeceré un amor hostil Y hoy No, no eras tú El amor de mi vida ¿Dónde eras tú y ahora quién cura esta herida? ¿Dónde eras tú y el amor de mi vida? ¿Dónde eras tú y ahora quién cura? ¿Dónde eras tú? 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 Gracias.